Sentinela Nocturne Y bueno, que les puedo decir Vamos aquí a la página Les dejo el link a la página Sotslinux.com Y una dirección ahí que es Telegram Debian Ubuntu Aquí van a encontrar unas cositas muy importantes Que no las voy a revisar en este momento Porque de eso se trata el tutorial Pero tenemos aquí por ejemplo Unas diferencias Ya mucha gente la vio Las diferencias es que Telegram es gratis Que Whatsapp pagas el servicio Por un año aunque sea poco Es decir, el cifrado inseguro Por ahí también vi una nota De que Telegram tiene un cifrado Que no es tan seguro y todo eso Pero con lo que vamos a ver en un momento Les voy a decir Cómo es que ustedes pueden revisar Todo este tipo de cifrado Claro, se requiere algún conocimiento previo De programación que no es tan básico Entonces, bueno Tenemos grupos en Whatsapp de hasta 50 En Telegram hasta 200 Eso me da muy buenas ideas para la comunidad No existen los chats temporales En Whatsapp Siendo que en Telegram sí Y bueno, vamos a poder hacer muchas cosas Hay privacidad y cosas por el estilo Bueno, vamos a comenzar Antes de comenzar con todo esto Les quiero decir Cómo funciona esto de Telegram Cómo funciona todo esto de Whatsapp Bueno, no Nada más recordarles Todo el mundo sabemos Que Whatsapp fue comprado por Facebook Hace unos días En 16 mil millones de dólares O sea, 16 billones de dólares Y fue algo sumamente interesante ¿Vale? Y como lo mencionaba el día de ayer En una plática que tuve ¿Por qué ya no me gusta Whatsapp ahora? Pues porque realmente Todo lo que toca Facebook Lo echa a perder Entonces se estuvo cayendo la red De estos días De Facebook Para variar Digo de Whatsapp Que tiene que ver con aspectos técnicos Que cambiamos servidor y todo Pero bueno Les recomiendo que se cambien a Telegram Si es que usan Whatsapp Yo he visto que últimamente En estos días Varios de mis contactos Han entrado a Telegram Y es interesante Ahorita vamos a ver Que incluso Alguien que ustedes conocen Si es que son seguidores El hack ahora ya tiene Telegram ¿No? Bueno, vamos a comenzar Aquí en la página les dejo Cómo usar Telegram ¿No? En New Linux Y para esto vamos a hablar De Debian y de Ubuntu Por las cosas que podemos hacer Por las También por las librerías Que vamos a necesitar O bibliotecas Ya no sé ni cómo decirles Y Tenemos la instalación Tenemos instalación En donde podemos correr En Genimotion Las tablets Que yo había hecho Un tutorial Cómo tener una tablet De Android Dentro de Ubuntu Con Genimotion También tenemos Compilación de cliente En terminal Y algunas páginas web ¿No? Vamos a comenzar Primero por Genimotion Genimotion Es Ustedes ya lo conocen Son Unas tablets Y si no lo conocen Les dejo el link Ahí en la página De preferencia Vayan a la página Para que lo puedan usar Más porque Esa página está muy abandonada Entonces tenemos aquí Una tablet Que vamos a comenzar A correr Y Estas tablets No tienen centro De software ¿No? Eso es un problema Pero O bueno Google App Store Entonces Lo que hacemos Como no tenemos Google App Store Es buscar el APK APK Es como el Tipo de paquetes Que vamos a encontrar Aquí les dejo el link Así que Les recomiendo Que entren en su navegador En la tablet Virtualizada Aquí Ajá Entramos aquí Y buscamos Todo lo que necesitamos ¿Vale? Descargamos el paquete Entonces vamos a A ver Sots Linux Punto Com Y vamos a buscar Telegram Nos debe de mandar El link Directo No nos lo mandó Bueno De todos modos Aquí lo podemos ver Ah caray Publicidad Esta no me la esperaba Bueno No hay resultados Entonces Vamos al menú Ok Aquí está el menú Y vamos a entrar A donde Supuestamente Tiene que estar Telegram Y si no Es un problema Que tengo que arreglar Yo aquí Parece que es un problema Que tengo que Tengo que arreglar Bueno Ahí está Ahora sí Aquí Tenemos Este pequeño cuadro Que dice Telegram Le damos click Ahí O bueno Le picamos Y podemos ver Ah maldito carro Podemos ver que Aquí tenemos todo el tutorial Y también podemos aquí Descargar de manera directa Ahí está el link De descarga de Telegram Desde mi página Entonces dice Iniciando descarga Y Ya lo tenemos Para esto Antes de que ustedes Lo hagan en su terminal Virtual Tienen que ir a menú Configuración Seguridad Y darle en fuentes desconocidas Así vamos a poder Instalarlos Ya que le dieron ahí En menú Instalar y todo eso Le damos aquí En el que descargamos Y desea reemplazar La aplicación No Ya le damos en En aceptar Y listo Y eso es todo So Nos va a aparecer aquí Telegram Soy Julio Hola Julio Y tenemos aquí La conversación Con Con el buen Julio Y ahí está Telegram Está virtualizado Pues tiene ahí Algunas cuestiones Pero realmente es lo mismo Tenemos nuestras mismas Configuraciones Ahí se vio un número Telefónico Ya Ni modo Y bueno Ese es corriendo Un dispositivo Android virtualizado ¿Vale? Si ustedes quieren correr La tablet Y no sabían como Bueno también Les dejo el video De como se hace Esto ¿No? Aquí tenemos una plática Que he tenido conmigo mismo Ahí está Sots Linux Y bueno Aquí la voy a dejar Ahora Lo que sigue Eso es por parte De la tablet ¿No? Virtualizada Ahora Una de las cosas Que me gustó bastante Fue que Si tú tienes un teléfono Que no tiene Android Pero tienes el número Telefónico Obviamente tú puedes entrar A Telegram Meter ese número En tu dispositivo Ya sea Una tablet Ya sea virtualizado En algunos sitios web Y con ese número Que no tiene Android O que no lo usas Para Android O como sea Puedes accesar A tu servicio De Telegram Que es algo muy bueno ¿No? Cosa que Whatsapp Siempre hace como Que a ver Instala una tablet Virtual Y instala Whatsapp Y bueno Es un problema Y bueno No se olviden Que esto lo podemos Hacer desde aquí Ahora Otra de las cuestiones Vamos a hacerlo Por mi preferido Que es en Terminal Entonces para eso Requiero Una Terminal Ya tenemos aquí La Terminal Una vez Déjenme ver Ahí está Bueno Yo tengo un directorio Que se llama Compilados Este Abre la Terminal Estamos en la carpeta personal Y luego estamos en Compilados Entonces Si no tienen Compilados Les recomiendo Que hagan una carpeta Que se llame Compilados Porque En mis tutoriales A veces tengo que compilar Entonces es más fácil Y tener más limpio Todo dentro de la carpeta compilado Que luego Se les hacen mil carpetas Dentro de su Carpeta personal Después de ser tanta carpeta Pues ya Y damos CD Compilados Si no tenemos Esta carpeta Lo podemos crear Con MKDIR Compilados Luego Vemos que tenemos Que tenemos adentro Yo tengo ahí Unas cositas Telegram Y todo eso Entonces Voy a crear Un nuevo directorio MKDIR Que se llame Telegram Guión Tutorial Ok Guión Tutorial CD Telegram Y como no quiero escribir todo Pues nada más le doy En tabulador Y listo Me completa toda la ruta Y listo Ya estoy dentro de Telegram Tutorial Ahora si Vamos a hacer el tutorial Lo importante Y que les digo Es que les recomiendo Que tengan una terminal En oscuro Porque cuando nos piden Número Si ustedes no lo tienen En oscuro Les va a pasar igual Que a mi Que no pude haber nada Entonces Ahora por favor Ténganlo en oscuro Ya después si quieren Lo pueden cambiar a blanco CD Compilados Ahora Vamos a instalar Las Dependencias Con este Comandito Que está aquí Vale Le dan copiar Control Shift V O bueno Clic derecho Pegar Nos va a pedir Nuestra Nuestro password Y ya está En mi caso ya está todo Hay cosas que no están Actualizadas Pero no me importa Y luego vamos a clonar Con uno de los comandos Que instalamos Vamos a clonar El directorio Que por cierto Estuve viendo El código fuente Pero ahorita Vamos a hablar de eso Y ya que se Descargó Pues nada más Hay que compilarlo Con .configure Y luego make Entonces ya estamos ahí Le damos .diagonal Configure Si ustedes recuerdan Es para correr Los ejecutables Y si no Déjenme sus dudas Tenemos un curso De programación Que les Quiero adelantar Que va Voy a hacer Entonces ya está Todo estructurado Y también lo voy a hacer Primero en la página Antes de Poderlo subir A youtube Bueno ahí está Ahora le damos en make Y va a empezar a Construir esto Y hacer las terminales Y bueno Las cosas que tiene que hacer Construir terminales No Librerías Y todo Ok Ya está Ya acabo Esto es rapidísimo A mucha gente No le va a gustar Porque es en terminal Pero les recomiendo Que a la gente Que le guste la informática Y que programa Y todo eso Nos encanta ¿Por qué? Porque es una manera De Este De aprender ¿No? Bueno Ahí está Cuando ustedes ya metieron Su número telefónico Y todo el asunto Ya pueden Se queda como Como registrado ¿Vale? Pero si no Por eso tengo La captura que tengo acá Si no Les va a pedir Su teléfono Telefón number With Más ¿No? With plus Entonces le ponen el más Y en el caso de México Es 52 La El código Entonces es más Si fuéramos en México Y si fuéramos en la Ciudad de México Sería Más 52 Y el número telefónico 55 Bla 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 O 44 Si está en Morelia O ¿Cuánto? ¿Cuánto es en 98? Creo que es Cuando están en Oaxaca En Puebla ¿Cuánto era? Veintitantos No sé Pero ya Le ponen Más 52 Y el número ¿Sale? Si ustedes tienen Otro ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Si ustedes están en otro país Tienen que buscar El código de otros países No lo olvide buscarlo Pero Tienen que buscar el código En otro país Le pueden poner ahí En Google Códigos para Telegram De hecho vamos a buscarlo nosotros Códigos para Telegram No sé que me vaya a salir Noticias Telegram Se une a Whatsapp ¡Ah! No es cierto Ah no Ya Aquí está Código de activación Igual se cae Bla 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 No sé Tienen que buscar el código De su país Bueno Y ya que lo introdujeron Les va a mandar un mensaje A su celular Con 4 o 5 dígitos Me parece que son 5 dígitos Lo meten ahí Le dan al Enter Y listo Ya entra Relativamente Bueno Es brutalmente fácil ¿No? Y ahora si viene lo divertido Recuerden que yo tengo aquí un chat Y aquí tengo a Sots Bueno Pues aquí Soy Sots ¿No? Entonces Este De hecho De hecho no Aquí no soy Sots Entonces bueno Voy a cerrar esta terminal Pero antes de eso Les voy a mandar un saludo a Sots Uno de los comandos Es chat Y un bajo Witt Y un bajo Perl Y ponemos el nombre De quien me está hablando Aquí ¿Quién estaba hablando? Este Julio Vicente Llanes Mar No pongan nombres tan largos De hecho no pongan sus nombres Un punto muy interesante Todos los espacios se ponen con guión bajo Entonces la sintaxis no es difícil Vicente Llanes Con Z Mar Cuando no nos acepta No nos acepta Un comando No hace nada ¿Sale? Se queda así Entonces Hay estos nombres enormes Ya Sí Ya Bueno Nos vamos a pasar a los comandos Porque si no Esto va a ser muy largo Tenemos los contactos más usados Ahí te podemos ver otros ¿Sale? Pero los más usados es como Contact Leaks Para ver nuestra lista de contactos Dialog Leaks Chat with Perl History Exit History Nombre de contacto History El nombre de contacto más gato Y bueno Les explico Contact List Es para ver La lista de contactos Entonces Contact Y un bajo list Contact Ahí está Me faltó una T Perdón Contact List Y ahí tengo varios contactos Y es muy interesante Porque Tenemos el usuario Linux Por ejemplo Que está desconectado Se conectó en tal fecha A tal hora Y bueno Es algo Pues un poco Intimidante Para algunas personas Pero está interesante Ahí están sus contactos El hack ahí está Y bueno Ya Dialog List Resume los usuarios conectados Los mensajes no leídos Entonces vamos a ver Dialog Guión bajo List Ahí está ¿No? Voy a cerrar la terminal Porque la La tablet Porque ya No tiene caso Tenerla abierta Y cuando queremos Chatear con una persona Podemos hacer Chat Guión bajo Width Pier Espacio Y la persona Con la que queremos Por ejemplo Sorts Guión bajo Linux ¿No? Me dice que esto no Ahí está Estoy dentro de Sorts Linux Puedo escribirle Hola ¿Cómo estás? Y ya Hola ¿Cómo estás? Y ahí está Lo mando So Si nos queremos salir De la conversación Tenemos que escribir Diagonal history Para que no lo confunda Con texto Digo Diagonal quiet O diagonal exit ¿No? En mi caso Es más fácil quiet Los teclas Están más Cerca Diagonal quiet Y nos salimos del chat Ahora Pues ya Todo lo que Ustedes ven ahí ¿Qué sería lo más difícil? De enviar un audio ¿No? Ok Vamos a enviar un audio Yo tengo un audio Preparado acá En la carpeta personal Que se llama SN.MP3 Que es el de CityNolock Nocturno Bueno Es ese De hecho No se oye Ah ya basta Bueno pues es ese Vamos a enviar un audio Para esto es Send Guión bajo Audio Espacio El nombre del audio Si me parece que era el nombre del audio Déjenme ver No es cierto Es el usuario A quien se lo vamos a mandar Estamos fuera del chat Y la ruta Y la ruta Donde está nuestro audio SN.MP3 Listo Ah y ahí vienen Los lentes Bueno Lo está enviando Y voy a pausar esto Porque va a pasar la publicidad Entonces ahorita regresamos Bueno pues no se que paso Con la publicidad Y se venía acercando Ya no lo escucho Pero bueno Ya mandé el audio Entonces esas son maneras De hacer todo esto Tenemos un directorio Que se llama Aquí podemos En cualquier nautilus Darle control L Y editar la ruta Entonces borramos todo esto Y ponemos punto Telegram Y ahí tenemos Nuestras descargas De las cosas que nos llegan O cosas por el estilo ¿Vale? Entonces bueno Está muy sencillo Si ustedes Tienen algún problema Borran El Telegram Y listo Ya Ahora que también hay Algunas páginas Como Huevogram Donde ustedes También hacen lo mismo Del código Y pueden entrar A su cuenta Y estar ahí ¿Vale? Ahí está el audio Que acabo de mandar Y también tenemos Una extensión Aquí tenemos Un ejemplo De cómo es esto De las conversaciones Secretas también Así que les recomiendo Que lo revisen Sin más Por el momento Yo creo que Es todo ¿No? Cualquier duda Aclaración Comentario Déjenmelo aquí Por favor Usen Telegram Les doy algunas Opciones para que lo usen Yo creo que la mayoría Lo va a usar en página web Porque es mucho más Sencillo que todo esto Pero a quien A quien se quiera dedicar O a quien se dedique Esto del código Le va a gustar más Además De que Le va a gustar más La terminal Además de que Por cierto Vámonos aquí A donde está Esta cosa ¿Cómo se llama? Compilados Con Telegram Y vamos a entrar aquí A main Main, main, main ¿Dónde está main? Pues quien sabe Dónde está main So Bueno El punto es que Aquí en main Nosotros podemos ver El código main Obviamente De Telegram Y podemos ver Muchas cosas Que tenemos aquí ¿No? Por ejemplo Secret chat file name Downloads Directory Cos por el estilo Gracias motocicleta Muchas gracias En fin Perdón Y tenemos muchas cosas Que me gustaría Que pudiéramos revisar Con calma Para la gente Que no quiere Que no No sabe programar Este es código C Ya después de algún tiempo Programando Se te hace Muy legible Pero para los demás Entonces me gustaría Que lo pudiéramos revisar Se me hace muy importante Este tutorial De cómo usarlo En la terminal Porque después Nosotros podemos Modificar Telegram Incluir funciones De nuestro sistema Incluir funciones De Python De Shield De Shield Perdón Y pues nada ¿No? Entonces este es El verdadero motivo De por qué yo quería Aquí instalar Telegram En la terminal ¿Vale? Bueno Entonces es todo Por el momento Si se quieren salir Es igual que una terminal Le dan en Quiet Ahí está Quiet Y listo ¿No? Bueno Nos vemos hasta la próxima Mi nombre es Hotz Saludos a todos Va a haber Va a haber Este Un pequeño ¿Cómo se llama esta cosa? Curso de programación Así que no se lo pierdan Nos vemos hasta la próxima Mi nombre es Hotz Y agreguenme redes sociales Pues En mi página web Visítenla Dejen sus likes Suscríbanse al canal Hasta la próxima Chao No se lo pierdan 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 No se lo pierdan